Doctor, le voy a pedir que por favor atienda una pregunta que hemos trabajado, que hemos producido con el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor García. La idea es un poco conocer su apreciación respecto a lo que ocurre con la justicia en el Ecuador del momento. Escuchemos lo que le pregunta el presidente del Colegio de Abogados, el doctor García. Bueno, todos los candidatos hablan sobre independencia judicial y sacar las manos de la justicia. Lo que no nos dicen es cómo. Quisiera saber si el doctor Pesantes tiene algún plan específico en materia de administración de justicia, en materia de independencia judicial, o si nos quedamos simplemente en el discurso como todos los demás candidatos. ¿Cómo resolver la independencia de la justicia? Soy una de las personas que más conozco la administración de justicia. He sido juez, he sido fiscal y abogado en libre ejercicio con relativo éxito y además desde la academia. He venido proponiendo desde hace más de 30 años que la justicia sea una función totalmente independiente, autónoma, descontaminada de las otras funciones del Estado. ¿Y por qué lo digo de hace 30 años? Porque eso no es un problema de reciente. Quizá hoy sea más evidente, como lo dice mi ex alumno de la Universidad Católica, el doctor García Alconí. Desde hace más de 30 años la justicia pasó a tener nombre. Si antes se repartían desde las notarías los partidos políticos, la llamada partidocracia, evidentemente si había jueces de carrera respetables, cuando el presidente llama a una consulta y muchos de nosotros creíamos en la buena fe de esa consulta, resulta lo contrario. Resulta que pasa de la partidocracia al partido único. ¿Y esto fue peor que lo anterior? Yo creo que en mucho es peor que lo anterior. ¿Y cómo resolverlo? Resolverlo básicamente autonomía, básicamente formación de jueces, básicamente celeridad, transparencia. Y esto pasa también por reformas de carácter constitucional y legal. Porque usted tiene un aparataje que ha estructurado este gobierno que pretende, yo diría inicialmente de buena fe, pero que ahora queda claro, encubrir los casos de corrupción. De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos una pregunta más del doctor García. Por favor, escuchemos. Teniendo en cuenta que el doctor Pesantes fue fiscal entre 2008 y 2011, como encargado de la Fiscalía General, la pregunta es, en ese lapso, ¿qué se hizo en materia de independencia de administración de justicia? Porque justamente se produjo ahí el triunvirato, recordemos, este periodo de transición, este concepto de la adjudicatura de transición. Y bueno, quisiéramos saber si como fiscal general alguna vez dijo algo respecto de la intervención gubernamental en la administración de justicia. Bueno, un poco me extraña que el presidente del Colegio de Abogados no esté informado. No sé si es falta de información o la pregunta es de carácter didáctico, lo diríamos entre comillas. Y yo estoy orgulloso de lo que hice en la Fiscalía desde que asumí. Independencia total. ¿Eso está seguro que fue independiente? Que me nombre en algún caso en la convención independiente. Yo tomo decisiones desde el primer día. A los ocho días viajo a Estados Unidos a pedir la extradición, no solo de señores, allí, a los 14 banqueros. En mi administración, como muestra de autonomía, porque no tengo que decirle a nadie que hice, sino mis actos los juzgan. Yo enjuicí a tres ministros de este gobierno. Si quiero, se los nombra. Deportes, salud, agricultura, pedir a prisión, uno de sus ministros estuvo 24 horas preso. Algunos de los procesos que yo inicié cuando viene el nuevo ministro fiscal o fiscal general del Estado, muchos de ellos son archivados. Un caso emblemático que en este país debe reabrirse, porque es un asunto de sanidad nacional. Palo Azul. Es el caso Palo Azul. Si el doctor no está informado, yo reabrí ese caso que antes había sido ya archivado. ¿Archivado por quién? Mire usted, resulta llamativo. La señora que hoy ejerce de fiscal subrogante, antes lo archivó. El señor Chiriboga fue uno de los investigados. ¿Por qué será que le llaman al señor Chiriboga a sustituir al fiscal Pesantes para que tome decisiones puntuales? De manera que la autonomía, la independencia, le quiero decir, desde este mismo CED, denuncié. Denuncié cuando se pretendía a través del Código Orgánico de la Función Judicial, enero, febrero del 2009, tomar toda la Función Judicial como lo han hecho. Fiscalía, jueces, Defensoría Pública, en este mismo CED. Yo voy a decir, señores, si continúan con esto, yo renuncio a la fiscalía. Vamos a profundizar el tema de corrupción y estos casos que son emblemáticos, de alguna manera, porque usted ha señalado insistentemente que probablemente lo de Palo Azul es el escándalo más grande que se ha registrado en el país. Ellos manejaban o tenían alrededor de 5 mil millones de dólares, ¿verdad? Si estamos hablando de 100 millones de barriles de petróleo que ha sacado ilegalmente Petrobras, y que no lo dice, no lo digo yo, lo dicen los informes técnicos. ¿Cuánto manejaron menos? Si usted lo pone... A 45, 40, ¿cuánto? Si lo pone a 50 dólares, estamos hablando de 5 mil millones de dólares. Vamos a hablar de eso, doctor. Tenemos que ir a la publicidad y retornamos para esta segunda parte del diálogo con el doctor Pesantes, con quien estamos hablando sobre los temas de justicia y corrupción. Trataremos de eso más adelante.